¿Quién es Felipe? Felipe... Felipe... Felipe, el de Venezuela, el de la isla de Venezuela, el amigo de Carlos Lim. Ah, pero es que no lo conozco. ¿Quién es Felipe González? Hombre, sí, Felipe González es alguien que está bien enchufado en todo, ¿no? Con buenos sueldazos y bien protegido por las altas esferas. Pero es bueno que cuando uno se retira, se retire. Y deje paso a la juventud, a otras cosas, o a lo que sea, o a los que están. Se vaya a su isla en Venezuela, allí, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O más cosas. Tiene muchas cosas que hacer el tío. Claro. Pero no estar aquí fastidiando a los demás o continuamente metiéndose con el que está actualmente. No deja a Pedro, ¿eh? Felipe no deja a Pedro tranquilo, ¿eh? Lo tiene estrangulado. Bueno, me arrepentí la pregunta. ¿Qué ha hecho Felipe por España? Bueno, es el europeo de España para mí. Sí. Punto. El mejor europeo de España, ¿no? Sí. Pero él es más de Venezuela, Caribe. Felipe González. Tiene una isla. Me está tomando el cielo. ¿Quién? Felipe, ¿qué ha hecho por España? Felipe hizo el sudía, pero ahora es un fascista asqueroso. ¿Qué ha hecho Felipe? ¿Qué Felipe? ¿Qué Felipe? Felipe González. Felipe González. Pues depende, depende. Unas veces bien, otras veces mal. Yo creo que... ¿Usted cree que Felipe sabe, no? Sí. Comparado con estos otros que tenemos, sí. Pero Felipe ahora que tiene... Pasa, pasa, ¿no? Lo pasa mal. Está una vida austera, Felipe, ¿no? Sí, seguro. Seguro que la tiene austera. La austera la tenemos los demás. Y el rey no tiene nada que ver en esto. O sea, que Felipe sería el mejor candidato a presidente. Mejor que estos que tenemos, sí. ¿Felipe? Felipe. Yo no sé. Hablo un poquito español. Felipe González. ¿Le suena...? Ah, Felipe González. González, sí. Simpático, ¿no? Sí, sí. Muy simpático. Un hombre serio, ¿no? Una persona seria. Creo que sí. Una vida humilde, ¿no? ¿Una vez más? Humilde, humble. Oh, sí, sí. Y bueno, no es una cosa que no... Hay corrupción y eso nunca ha vivido, ¿no? Yo no lo sé. Por lo menos antes no se sabía. A lo mejor la había, pero no se sabía. Usted es felipista, ¿eh? ¿Eh? Usted es felipista. No. La verdad es que no soy de ninguno. Lo que quiero uno que sepa llevar camino. Felipe, ¿por qué opina de todo en el PSOE y se mete ahí a meter baza? Pues eso, pues no sé por qué. Pero vamos. Eso es una X, ¿no? Una incógnita eso. ¿Por qué se mete en todo? Pues yo que sé. No le puedo decir, pero se mete en lo que no le importa y ya está. Olvídate de Felipe, ¿no? Olvídate de Felipe ni de ninguno. Lo que quiero uno que se ponga en el camino y nos lleve derecho. Hola, ¿qué le parece Felipe? Felipe. ¿Qué Felipe? Felipe el hermoso. Felipe, ¿ahora qué hace? ¿Qué hace Felipe? Vivir bien. Yo soy de Felipe. El señor X, un nabo. Es un nabo. Sí, que se quede en Venezuela defendiendo los derechos humanos. Es de Felipe, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿qué le parece Felipe? ¿Cuál Felipe? No lo conozco. ¿Qué Felipe? Que soy chilena, no tengo idea de lo que me estás preguntando. No, Felipe, además con Pinochet creo que se llevaba, defendió una vez a Pinochet. ¿Cuál Felipe? No lo conozco. Sí, sí, parece que fue a Chile varias veces, es un ovajito. Gracias. 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 Gracias.